Buenos días, Rebeca. ¿Qué te vemos pintando por aquí? Pues mira, aquí estoy haciendo la Sierra del Gairén, el perfil, porque además esta casa da a cabezo alto. Sobre todo me gusta que sea en un entorno que convives con la gente, que le das también importancia a su cultura, a la gente que está aquí, al entorno. ¿Y tú no sabes que los vecinos del pueblo vienen por aquí y se paran a ver lo que estás haciendo? Bueno, es una pasada, se paran continuamente, te ofrecen de beber, de comer. Si estuvieras todo el rato comiendo y bebiendo, es que no harías nada más, ¿sabes? Alfredo, cuarta edición del Festival Asalto aquí en Alfamén. Bueno, pues un año más, Alfamén es el lugar donde se desarrolla el Festival Asalto en esta edición rural, ¿no? y que, bueno, sirve de inspiración a los artistas que vienen de diferentes puntos de España para que, inspirándose en sus calles, en su historia, en sus costumbres o en su industria, en su forma de ganarse la vida, desarrollen una serie de trabajos artísticos, ya sean murales en gran formato o de otras disciplinas, otros lenguajes artísticos en sus calles. Juan, en tu obra podemos ver lo que se ve justo detrás, ¿no? Sí, la idea es un poco pintar el paisaje en el paisaje, o sea, en vez de pintar en un lienzo, pintar en algo que forme parte del paisaje, sobre todo cosas que sobresalen de las paredes o del suelo, señales. Este, por ejemplo, entonces estaría ya terminado. Sí, este está terminado. Me gustaba el campanario, el azul que hay, bueno, la casa esa tan recortada blanca. Siempre busco así formas que sean muy geométricas, muy contundentes, para que de alguna manera se identifique. Chemi, mural de grandes dimensiones el que veo aquí en el cole. Sí, aprovechando de que también tenemos una pequeña haja y estamos un poco vinculados al tema de los niños, pues este mural del cole un poco nos identificaba. Hemos hecho un poco un niño de la selva, con una máscara y portando como si fuera un arma, pues una rosa. Bueno, aquí la tengo que estamos jugando también, la madre pintando, yo jugando con ella y así nos vamos turnando. Una familia dibujando para otras familias, podríamos decir. Sí, un poco, sí, 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 para niños, ¿no? Sobre todo para niños. Oiga, ¿y a usted como vecino de Alfamén qué le parecen estas obras? Bien, que tan bien, tan bien dibujadas y bien, y esto la alegra al pueblo mucho, mucho, sé que ya a lo mejor se quedan a comer, hay que ir a un restaurante, en fin, queda la vida. Claro, al principio, van a venir gente a pintar, bueno, ¿qué dibujos van a hacer y qué van a pintar? A mí que me pinto y regé en la casa, pues no. Pero hubo unos cuantos que, bueno, les explicamos, les enseñamos trabajos y posibilidades y se animaron, ¿no? En el sitio donde estemos ayudando a cualquier artista, oye, ¿y el año que viene? Y yo también me he apuntado en el ayuntamiento, o mira, tengo esta casa, tengo esto, otro. He intentado representar un poco lo que sucede en el pueblo o ha sucedido la agricultura, pues tanto de las uvas, del melocotón y demás. Entonces he generado un bodegón con esos elementos y aparte también con el vidrio, porque hace unos años era un oficio que aquí se practicaba mucho. Está previsto que en el domingo, a lo largo del día, se vayan terminando las diferentes intervenciones y, bueno, luego quedan estas y las de años anteriores para poder seguir disfrutándolas en cualquier momento.